¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Boomerang Fu. Bueno gente, bienvenidos a este juego que ya de prenombre tiene un nombre bastante rarito, pero entre el nombre y lo que estáis viendo por aquí en la intro ya os haréis una idea de qué es el juego. Se trata de un juego multijugador en el que nos pedimos algún alimento, puede ser, pues como estáis viendo, una rebanada de pan, un trozo de sandía, un plátano, luego aparte tienes, pues yo que sé, hamburguesas, que si hay sushi, hay un montón de tipos de alimentos para elegirte y básicamente nos enfrentamos contra nuestros colegas en partidas competitivas y la gracia está en que desde una vista es aérea, pero no es aérea, digamos que les ves lo que es la punta de la cabeza, sino que es como lateral, es un poquito lateral y tenemos que lanzar nuestro Boomerang a nuestro rival, en este caso nuestros colegas y en esta partida en concreto el señor Héctor Flippy y conseguir atinarle con nuestro Boomerang, aparte de esto tenemos mejoras como Boomerangs de fuego, Boomerangs explosivos, Boomerang teledirigidos, hay diferentes cosillas que la verdad, que hacen a este juego muy pero que muy divertido, la verdad. Y nada, os traigo una partida pero en breve se vendrá otra, dado que les dimos unas cuantas porque es un juego muy divertido, ya garantizo que está muy divertido este juego y en próximas partidas traeré junto a Héctor Flippy y a otro colega que lo dejo en incógnita para que lo veáis cuando llegue el momento. Y poco más, people, os dejo mi canal de Twitch abajo en la descripción como siempre y de costumbre y poco más. Boomerang Foo, episodio 1, espero que os guste. Pues comenzar, a ver, dale. Vale, E1. Ahí estoy. A ver a quién me pido. El señor Sandía. El señor Donuts. Ah, el señor Plátano. Ah, el señor Plátano. Yo voy a ser el señor Susi. El señor Susi. ¿Cómo dices? ¿Arreglo? No, no, le digo al chat que si se oía muy alto. Ah, vale, vale. Todos contra todos. Vale. Eh, le puedo bajar yo el volumen desde aquí, eh. Ah, vale, vale, perfecto. ¿Le bajo un poquito? Eh, no sé, no me dicen nada. El aguacate tiene pinta de estar potente. ¿Se oye bien, chicos? Vale, modificadores a pelear, a pelear. Ah, dale, dale. Vale, a ver, te explico un poco. Correr, cortar y lanzar. Te mueves con la rueda, con la A corres, con la X creo que lanzas un boomerang. No, con la Y lanzas un boomerang y con la X pegas como a cuchillo. Ah, vale, para pegar la puña a la trasera, ¿no? Eso es. Vale, vale. Ahora, entonces, te explico cómo va la movida esta. A ver, si tú... Ah, vale, si tú mantienes, mira, mantén el botón de la Y y luego apuntas hacia donde tú quieras con el joystick, o sea, se queda quieto y tú apuntas y lanza como un boomerang. A ver. Ah... Y con la X pegas un machetazo. Entonces, tienes que saltar ahí. Mira, se salta con la A. ¡No! ¿Así, no? Eh, hombre, es un juego que te estoy explicando y me mates, ¿eh? O sea, feísimo, feísimo. Estaba practicando puntería. Ah, pero esto no es saltar, esto es... ¡Uf! ¡Hostia! ¡Oh, judo! Pobre Susi. La movida es que el... Cambiamela, Fando. Muchas gracias, señor. Ojo, putado. Se me ha olvidado cambiar la categoría, macho. Si es que soy... Soy lamentable, ¿eh? ¡No! Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha matado? ¿Cómo? Pues le has dado al... Le has dado la movida al medio y se ha movido la plataforma para aplastar. Lamentable. Bueno, pero ¿dónde coño voy? ¡Saca ya el agua! Me he pegado una reverenda hostia, sí. Y cortar, a ver, ¿qué hace? Ah, pega una... Pega un corte así... ¡Toma! ¡Uf! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ay, que me deja el boomerang ahí! ¡Coño! ¡Qué gilipollas! ¡Yo no puedo pillar tu boomerang! Se me ha olvidado. ¡Amigo! O sea, que yo puedo... Creo que yo puedo pillar tu boomerang. Con la A se salta, ¿eh? ¡Aaah! Con la A que se pega. Vienes a saco, ¿eh? A por mí. ¡Hombre, a saquísimo! ¡Saquísimo! Vale. A ver. Vale. ¡Nooo! ¡Uy, chaval! Hostias, cómo ha rebotado, ¿eh? Me ha gustado esa, ¿eh? Me he ido a la potra, ¿eh? Yo creo. Bien, bien. Y señor. Ha estado bien, ha estado bien. ¡Uy! ¡Toma! ¡Polvora! Ah, toma el por saco. ¡Fresco! ¡Está fresco, está fresco! ¡Fresquísimo! ¡Coño, ¿por qué? ¡No! ¡A la agüita! Me cago en... Hay un teletransportador ahí en el medio. ¡Ah, eso es un teletransportador! Algo así había por ahí. Sí, sí. ¡No! ¡No! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! Me he caído para abajo. Ah, pero eso no cuenta como muerte ni para ti ni para mí, ¿eh? ¡No! ¡Sí! ¡Pumerán de fuego! ¡Ah, los libros son mejoras! ¡Ah, migui! ¿Doble kill? ¡No! ¡Holy, chaval! ¡Eh! ¡El bajo de boomerang, ¿no? ¿Qué tienes ahora, tú? ¡Ya ves! ¡Hurri! ¡Hurri! ¡Fuck, fuck! ¡Uh! ¡No! ¡Oh, my! ¡Pólvora! ¡Oh, mamá! Es que me quemo si paso por encima de tú. ¡Claro! Ahí está la mejora. ¡Oh, mamá! ¡Qué guapo! ¡No! ¡No! Bueno, pues nada, no me has dejado ni lanzártelo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quémate! ¡Quémate ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué me parió, chaval! Ese boomerang está mamadísimo, ¿eh? Está mamadísimo el boomerang de fuego, sí. Ese boomerang está mamadísimo, señor. ¡Señuelo! Tengo un señuelo ahora, ¿eh? ¿Dónde está mi boomerang? ¡Booomerang explosivo! ¡Oh! ¡Madre! Doble kill. Ah, doble kill, es verdad. Sí, sí, sí. Ah, pero que no se pierden las mierdas. No se pierden las mejoras, ¿no? ¡Booomerang explosivo! ¡Ay! ¡Me casé! ¡Oh! ¡Le da el bueno! Le diste al original, sí. ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, cuidado! ¡El violinista! ¿Qué pasó, señor? Si te quieres meter aquí a jugar con nosotros, no tienes más que ver. ¡Ah, me mato yo mismo! ¡Ojo, cuidado! ¡Oh, vaya mierda! ¡Ojo, es violinista! ¡Bienvenido, señor! ¡Me mato yo mismo, macho! Eso no me ha aguentado. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me pinta la mierda de eso! ¡What! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ojo! 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 ¡Qué guapo, chaval! ¡Este juego está guapo, eh! ¡No, no, no! No me engañéis. No me engañéis, chicos. Y se os voy a apretar. ¡Ojo! Pues en la siguiente te invitamos. En la siguiente te invitamos. ¡Se une, violinista! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ojo! Hay libros que son malos, por cierto. Sí, hay algunos que más que bien te hacen mal. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, chaval! ¡Asaco, asaco! ¡A saquísimo! Pues es que tienes unos boomerangs que son poderosos, ¿eh? Sí. ¡Oh, dale! ¡No! Me cago en la Virgen Santísima. ¡Qué potencia de boomerang! ¡Soy peligroso! ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido eso? Una palanca. ¡Qué mamatao! Creo que le he dado una palanca. ¡Mi propio boomerang! ¡Ah, sí! ¡Mi puto boomerang! No me lo creo. ¡Mi puto boomerang! Es que es terrible. Me está puñegando el reclo, ¿eh? Bueno, 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 bueno. ¡Ojo! ¡Uf! ¡Bien! ¡Uf! Se ha acertado de milagrito, ¿eh? Porque no sabía cuál de los dos era. Está bien este juego, ¿eh? Está entretenido. Sí, sí, sí. ¡No! ¿What? ¿Pero por qué no te ha matado eso? ¡Trampas, trampitas! Ven aquí. Ven aquí. ¡Ole, ole, ole! ¡Ole! ¡Ay, ay, ay! Ven aquí. Ven aquí. ¡Socorro, socorro! ¡Ay, madre que me parió! ¡Ojo! ¡Guau! ¡Chau! ¡Joder! ¡Qué güey! ¡Uf! ¡Qué velocidad, ¿eh? ¡Sí! ¡Hay que ser veloz! ¡Esto reclut! ¡Qué bueno! ¡Oh, es verdad que el tuyo ahora explota también, coño! ¡También tengo un boomerang explosivo! ¡Hmmm! ¡Explosivo! ¡Hombre! ¡Ojo, Dante! ¡Ojo! ¡Que me he matado! ¡Buah! ¡Me he matado yo solo! ¡Jajaja! ¡Me he auto-asesinado! ¡Oh, cuidado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uff! ¡Oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡Muy hardcore todo, eh! ¡Terao! ¡No! ¡Mentira! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Toma ahí! ¡Bálvora! ¡Qué tío más perro! ¡Batalla campal! ¿Qué coño es eso? ¡Ah, vale! ¡Se va cerrando el círculo! ¡Toma! ¡Oh, me cago en la cona! ¡Jeje! A ver ¡Hostia! ¡Qué calculado lo tenía, eh! ¡Te cacé, te cacé! ¡Me cago en...! ¡La trayectoria, la trayectoria! ¡Vení, vení! ¡Telequinesis! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¿Qué hace la telequinesis esta? ¡No, no, 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 no! ¡Anda! ¡Arri! ¡Arri! ¡Te moriste, güey! ¡El platanito se prendió fuego! ¡Fueguito! A ver, cuidado. ¡No! ¡Oh, chaval! ¡Oh, mamá! ¡Qué, güey! ¡Qué, güey! Cuidado que esto es como el Vietnam. ¡Hala, hala! ¡Prendete fuego! ¡Prendete fuego! ¡Toma ahí! ¡Ah, mierda, papá! ¡Ah, mierda! ¡Oh, mujer! ...a-duro de desorientado. ¡Uh, papa! ¡Ah, creo que ya entiendo lo de la telequinesis! ¡A ver! Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo ¡Fuuuck! ¿Dónde estoy? Muerto ¡Ah, nos han contado los dos! No, mamá... Es difícil, ¿eh? ¡No! ¡Toma! Que tiene el puto teledirigido. ¡Soy más neto! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero estoy gilipollas! ¡Te has caído! ¡Te ha contado! ¡Ah! ¡Se ha contado igual! Sí que te ha contado, sí. Pensaba que no, ¿eh? ¡No! ¡Muy bien! Pero creo que suerte tiene el puto reclu, colega. ¡Qué suerte tiene! Te quita de las muertes que hace, sí. ¡Guau, chaval! Me has pillado bien, ¿eh? Que siquiera... Eh... También ha sido un poco... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Opa! ¡No! ¡Ha ganado el tío perro! ¡El sushi gana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sushi gana! ¡Esquivador astuto! ¡Rambo! ¡Reflejos más rápido! ¡Logrosa, dodo! ¡Salsa picante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Coño! ¡Ojo, cuidado, eh! ¡Escendedor, asesino telequimático! ¡Mecha corta! ¡Mecha corta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Reflejos más rápido! Y poco más, gente. ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver. Es un juego muy curioso. La verdad que he visto desde fuera... Puedes pensar que es un poco tal, es un poco pascual, pero una vez lo pruebas te das cuenta de que el control es bastante fluido y se hace un juego muy divertido. Y te echas unos piques con amigos y cuando te quieres dar cuenta te has echado cuatro partidas o tres o cuatro partidas y no te has dado ni cuenta. Y bueno, victoria. En mi primera partida una buena victoria. La verdad que no me lo esperaba porque el señor Héctor ya se lo conocía y yo pensaba que me iba a dar un tremendo palisón, pero no. La verdad que se me dio bastante bien. Oye, estoy sorprendido de que algunos de estos juegos nada más probarlos ya me empiezo a defender. No sé. No sé si es que tengo facilidad para este tipo de mierdijuegos, digamos, porque para mí este juego no es un mierdijuego, es un juego muy divertido. Y digamos que está a la altura de Dark Game, aunque Dark Game siempre va a ser para mí mejor, pero este juego es de los mierdijuegos que he probado y que más me ha sorprendido. Por temática, por estilo de juego, por la diversión de sus partidas, son partidas muy rápidas además. No sé, me ha molado mucho y ya digo que en breve se vendrá un capítulo 2 jugando contra el señor Héctor y contra otro colega que ya veréis. Pero por ahora hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Os estoy dejando abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chabalete. Escuritas. Chabalete.